Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de una lectura conjunta que he hecho del club Pickwick. Os dejaré aquí abajo, si lo recuerdo si no me lo decís, el grupo para seguirlo. Y bueno, es Memorias de la Casa Muerta de Fyodor M. Dostoyevsky, es de la editorial Alba Minos Clásicos. Tiene 436 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en abril de 1849 Fyodor M. Dostoyevsky, con otros 27 jóvenes, era detenido y acusado de crímenes contra la seguridad del Estado. Unos meses después se le sometía a un simulacro de ejecución y finalmente a una condena de 8 años de trabajos forzados en Siberia. En 1862 aparecería en forma de libro Memorias de la Casa Muerta, el recuento autobiográfico de sus experiencias en presidio, presentado por problemas de censura bajo una ficticia primera persona, la del difunto Alexander Petrovich Koryan Chikov. Este hombre noble e instruido que jamás ha trabajado y cuyo trato con el pueblo nunca ha pasado de ser una ilusión óptica, se encuentra de pronto, un pesacado de lago y alojado a la arena, privado de libertad, obligado a los esfuerzos más penosos, trapado y encadenado en compañía de montañeses, bandoleros, asesinos, presos políticos y mendigos, cada uno con su historia turbia y pesada como la resaca de una borrachera. De su sentimiento de desubicación, de la convivencia forzosa, de progresivo conocimiento de su condición y de cuánto le une y la distancia de los demás, surge una crónica comprometida de la vida en prisión, pero también un estudio emocionado y conmovido de la mentalidad carcelaria y la psicología criminal. Dostoyevsky prepara aquí el camino para sus grandes novelas, partiendo de un patético principio. Si denostado o delgadado, el hombre sobrevive e inaugura un género, el de las Memorias de Presidio, que el siglo XX habrá de hacer tristemente famoso. Bueno, como veis cuenta bastante, para mí es una obra que si no la llegan a proponer en el club de lectura o como lectura del mes, yo ni me hubiera llamado la atención, la verdad, porque no es una cosa que me suele llamar y menos de un autor ruso, pero es decir, una vez que lo empecé a leer me enganchó de tal manera, creo que lo devoré en una semana y eso que tiende a ser gordito y la letra es mediana, pero me parece un cruel reflejo de la realidad de finales del siglo XIX, de las cárceles lusas y de Siberia, de cómo son los distintos tipos de presos y desde luego es una obra que creo que se debería leer, no ya en el instituto sino en la universidad, primeros años de universidad o años universitarios, ya que creo que es una obra más de que se debería ser leída por todos, además nos presenta una cárcel que no solemos tener constancia nosotros, de cómo están clasificados los presos, cómo se tratan entre ellos y demás, con lo que es un libro totalmente recomendable. Así que hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.